Esta noche los presidentes que conforman los equipos de primera división llegaron a un acuerdo sobre la polémica desafiliación de la Federación de Fútbol. A continuación escuchemos lo que nos dijeron los dirigentes. Por este medio trascribo a ustedes el acuerdo 1 emitido en sección extraordinaria del presidente realizada el lunes 2 de octubre del presente año que dice que en sección extraordinaria del presidente celebrada el 26 de septiembre del presente año se acordó con 11 votos la creación de una liga independiente por lo que la Asamblea General Extraordinaria de Presidentes celebrada este día acuerda por unanimidad revocar el acuerdo tomado en sección extraordinaria de presidentes realizada el 26 de septiembre del presente año y comunicada a la prensa el 28 del mismo mes y para constancia firmamos los presidentes y representantes debidamente acreditados y constan las firmas de todos los que estamos sentados en esta mesa. Se llevó a cabo la reunión de los dirigentes que conforman la Liga Mayor de Fútbol que el jueves pasado llegaron a un acuerdo de separarse de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Hoy de manera unánime quedó revocada esta decisión debido a que en estos cinco días Club Deportivo Águila, Limeño, Dragón, Sonsonate, Pasaquina y Audaz dieron un paso atrás sobre dicho acuerdo. Pero todos los demás sí estuvieron de acuerdo pero ya el fin de semana pues hubieron equipos que cambiaron de parecer y en ese sentido pues si no había una mayoría casi absoluta como la que tuvimos cuando se tomó la decisión pues sentíamos que lo más conveniente y razonable para el fútbol pues era regresar a como se estaba y tratar ya de otra forma tratar de ir limando todos estos problemas que se han tenido en el transcurso de todo este tiempo entre los equipos de la Primera División y el directorio de la Federación. También se dio a conocer la decisión del licenciado José Vidal Hernández al presentar su renuncia como vicepresidente de la Liga. De igual forma Lisandro Pol anunció que dejará de ser el presidente de la Primera División la próxima semana. Efectivamente el licenciado Vidal Hernández presentó su renuncia este día por sus motivos pues que nosotros conocemos y también porque había una notificación de parte del comité ejecutivo donde no estaban avalando la elección que se había hecho en su persona. Que yo también he tomado la decisión de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente este nada más que la mía no es de forma inmediata como la de él. Yo espero que el día lunes de la próxima semana voy a traer mi carta ya de renuncia para que sea mi última sesión como presidente de la Primera División y que podamos tener la elección día martes o miércoles. Tras el acuerdo de volver a afiliarse a la FEDFUT los jugadores de los 12 equipos quedan a disposición del profesor Eduardo Lara para ser convocados para el amistoso ante Canadá. Sí, ya nuevamente vuelve toda la normalidad, ya va a depender pues del cuerpo técnico de la federación si considera que es conveniente hacer nueva convocatoria. De esta manera el fin de semana se jugará la jornada 13 de la apertura 2017 como estaba programada. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol, con este Carlos Santamaría, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.